¿Entonces qué, mi cielo? ¿Nos aplicamos ya? Mira, ya tenemos en el banco para las consultas, el sanatorio y adivina. ¿Qué? Para decorar el cuarto. ¿Entonces? Eso significa que si nos aplicamos desde esta noche, podemos ser papás antes de que termine el año. ¡Mi amor! Dije que en la noche. Amor, ¿no traes una monedita? No traigo nada de efectivo. Ay, no, yo tampoco. Cinco pesos. El cuarto está bajando. Ay, tú puedes, mi amor. Resiste. Tú puedes, mi amor. Rápido, oxígeno. No me dejes, Beto. ¡Beto! ¡Mi amor! ¡Beto! Señora. Señora. Señora, esto no sirve. ¿Cómo? ¿Cómo que no sirve? Señora, ¿no ve las noticias? Las tarjetas ya no se aceptan en ningún lado, solo efectivo. Pero señorita, mi marido está muy grave, ¿no entiende? Por favor, acepte la tarjeta. Lo siento mucho, solo efectivo, señora. Veinte mil pesos de depósito para que su esposo permanezca en el hospital. ¡Taxi! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Carlita, no me espantes, como que Alberto está grave. Y tú, mírate, pero qué pasó, hija, dime. Mamá, escúchame, si tienes dinero guardado, por favor, dámelo. En el hospital no aceptan las tarjetas, y en los bancos tampoco. Es todo lo que tengo, pero tranquila, vas a ver que todo va a salir bien, hija. ¡Astinio! 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 Llega a favor de comunicarse a la extensión 1048, tiene llamada. Llega a favor de comunicarse a la extensión 1048, tiene llamada. Alberto, Beto, mi amor, te salvaste. Mi vida eres tú quien estuvo grave. Entraste en coma. ¿Y el hospital? ¿Cómo lo pagaste? Con la tarjeta, mi amor. Lo importante es que tú estás bien. La tarjeta, mi amor. La tarjeta, mi amor.